Con la finalidad de apoyar a los que menos tienen y en una muestra de afecto, solidaridad y compromiso, el diputado Omar Jalil Flores Majul dio el banderazo de salida para la entrega de juguetes y aguinaldos a la comunidad indígena de Tlamacazapa, en donde los habitantes se mostraron agradecidos y sobre todo complacidos por el gesto del diputado. En dicho evento, los pobladores como muestra de gratitud partieron la tradicional rosca de reyes. ¡Romar! 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 Asimismo, se realizó la entrega de juguetes a niños de los barrios de Agua Blanca, Pedro Martín y 20 de noviembre, en donde además de la entrega, se llevó a cabo una bonita convivencia en la que los habitantes dieron a conocer sus necesidades al diputado. Somos nosotros el licenciado Omar Jalil Flores Majul. Como ustedes saben y los que no saben, es el diputado local de Quilestazo. Le damos la bienvenida. Para Tascualdía, Marel Panxí.